La edición ha ido estupendamente. Más de 500 trabajos en los que han participado niños y niñas de varios colegios de Linares, trabajando en pro de una causa, como es la violencia contra las mujeres. Entonces, intentar erradicar esta lacra que nos conmueve, que nos conmociona y que saca lo peor de nosotros mismos, aún así, en el siglo XXI, pues nos tiene que llevar a una conclusión de que algo se ha hecho mal en el pasado. Independientemente de que las personas mayores podemos mostrar más o menos sensibilidad, haya el grado de cada uno donde ya están formados, sí que desde el Partido Popular, hace ya seis años, pues decidimos, tomamos la decisión de comprometernos, sobre todo con los más pequeños, con los niños, para concienciar y sensibilizar en edades tempranas. Con la única idea de ir trabajando eso, precisamente la concienciación, la sensibilización, abordar el problema desde la infancia, para intentar erradicar esta lacra que, como os decía antes, hace tanto mal a nuestra sociedad y que nadie entiende, ni comprende, ni puede justificar. Esa es nuestra vocación. Estamos satisfechos porque, como he dicho antes, han sido varios colegios los que han participado y más de 500 trabajos, pero también han venido niños y niñas a título personal, individual, que han aportado su granito de arena. Como todos los años, hemos empapelado la sede del Grupo Popular para que, durante unos días, se puedan visitar, ver y reflexionar, atendiendo a lo que nos dicen los niños. Porque lo que nos dicen los niños no es baladí. A veces, en mensajes simples, con trazos indefensos y colores de puño apretado, nos están diciendo que algo pasa, que algo tenemos que mejorar y ellos son, precisamente, por los que tenemos que trabajar con mayor dedicación y mayor vocación. Y esa es la filosofía, el espíritu de esta actividad, que nos llena de alegría, que nos conmueve, que nos hace reír y llorar, porque la genialidad de estos pequeños seres, pues, tan desbordantes, tan maravillosas, para que a todos, cuando menos, nos abre una ventana a la creatividad, a la reflexión y a la concienciación verdadera.